¡A las bandas de amistades de Gales! ¡Muy amiguitos! ¡Eso está un barriaco! Estoy bien, por si hasta con el pendiente Mis amigos y parentes De esos que me frecuentaron Y de pronto me olvidaron Ya sabían por qué Hasta ayer El otro no me ocupe De que estás solo me ocupe Las dos no me confesionaron Los dos vivas, los culpados Y se las viven Por si hasta con el pendiente Ya lo que me superan y ven Que eres con mi buena suerte Por si quieres dar tu marido Y si no me escuchabas Sé que estaban los culpados No es por los que he pagado Los que les había ocupado Se fundieron a la orden Cuando les pague la justicia Lo malo está estando hoy Puro pará de sentidio ¡Increízo!